Para evitar que salga humo cuando hacemos la chimenea, por ejemplo si llevamos ya un tiempo sin encenderla después del verano, por este tiro abrimos y metemos una hoja de periódico un poco hecho como un churro, le damos fuego y la dejamos dentro hasta que se consuma entera. De esta forma se irá calentando todo el tiro hasta arriba y así no hará el humo que suelo hacer al principio. Otro de los trucos es que cuando prendamos el fuego al principio lo normal es que quitemos todas las arandelas para poder manejarnos mejor. Bien, pues en este caso pondríamos los papeles, prendimos fuego, ponemos la madera y rápidamente colocamos esta otra arandela. De esta forma el humo ya no tiene salida hacia afuera sino que tendrá que ir hacia el tiro. Si vemos que sigue saliendo mucho humo pues podemos cerrar un poquito más y abrimos solo para añadir, pero en general teniendo esta arandela puesta no tendría por qué salir humo. Y otro truquito para que vaya bien la estufa es siempre, fijaos, por aquí abajo veis como ahora no hay luz, se ve todo negro, pero en el momento en el que rascamos un poquito con el gancho la reja de arriba caen las brasas y ya empieza a ver una ligera luz. No sé si se aprecia en el vídeo, bueno, no sale, pero sí, ahí está. Y en el momento en el que ya empieza a ver aquí una pequeña luz, eso ya quiere decir que el tiro respira bien. Es simplemente meter un poquito el gancho, no hay que hacer el animal. Y bueno, estos son los dos truquillos para que nos tire mejor la chapa y para que no nos haga humo.